Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta de ellos Alcanzará misericordia Aquí hay un llamado a la sinceridad A la honestidad Y al reconocer nuestros errores Desafortunadamente nos encontramos Dentro de una sociedad Donde hay hombres y mujeres Que no reconocen sus errores Sus pecados y sus maldades Siempre los están ocultando Siempre están aparentando ser algo diferente A lo que realmente son La Biblia nos dice Que el que encubre El que esconde sus pecados, sus errores No prospera Ahí encontramos la miseria de muchas personas La pobreza de muchas personas Tanto espiritual, económica En la familia Porque se han acostumbrado a vivir En la hipocresía En la mentira En la falsedad En lo que no agrada a Dios La Biblia dice Que el que encubre sus pecados No prospera No avanza No sigue No tiene derecho a ser restaurado No sigue adelante En el camino del Señor No puede triunfar En medio de las circunstancias Porque está encubriendo un pecado Si tienes un pecado oculto Es importante que lo confieses Delante del Señor La Biblia dice Que el que confiesa El que dice El que reconoce sus errores Alcanza misericordia Aleluya Que lindo Es cuando uno reconoce Los errores Tal vez Nadie Nadie sea perfecto En esta vida Nadie es perfecto Pero algo que es lindo Para que haya una restauración Es reconocer nuestros errores Reconozcamos nuestros errores Y vendrán tiempos de bendición Para su vida Y vendrán tiempos de gozo Para usted Dios le bendiga Este es el versículo del día Y vendrán tiempos de gozo